¿Qué es la ley de prestación de asistencia obligatoria del Estado? ¿Qué es la ley de prestación de asistencia obligatoria del Estado? Lo que va a hacer entonces el decreto reglamentario es justamente darle forma a eso, articular cuál es la institución que va a encabezar los procedimientos, qué participación tiene y hace, quién es la persona o de qué institución es la persona que define la situación de calle. Me refiero a la patología, a cuán descompensado está y hace algunos cambios. En la normativa anterior sí o sí tenía que pasar por la justicia, sí tenía que haber una orden del juez para esa internación. Eso queda de lado. Sí o sí tenía que firmar un informe cuando había problemas de salud mental o de consumo problemático un médico psiquiatra del prestador de salud de la persona que está en calle, que en la mayoría de los casos es hace. Eso se cambia y se pone simplemente un médico. Y bueno, y va en la línea de poder seguir dando respuestas a problemáticas que son complejas, pero no podemos hacer la vista gorda. Es decir, una persona que no puede resolver por sí misma porque tiene un problema de salud mental y específicamente está en fase aguda, está descompensada, o una persona que no quiere ir a pesar de que hace muchísimo frío, es añosa, está acostada, o sea, contra el suelo. Pero bueno, como hemos visto, hablo en estos términos porque lo hemos visto y que dice que no, que no quiere ir, hay un riesgo inminente de muerte. Bueno, frente a eso que el Estado tenga una herramienta pensada para proteger a esa persona y en el caso de descompensación por tema de salud mental, proteger a terceros también. Ignacio, aquí para Tacuarembó, ¿ya se están analizando esos lugares donde se puede aplicar la internación? Nosotros estamos esperando el decreto reglamentario. En cuanto esté redactado, nos vamos a comunicar con las instituciones correspondientes. El ministro ha sido muy claro de que esto no es al barrido, o sea, no puede ser, por definición, y porque además también tenemos que ir adecuándonos a la situación de cada departamento. Hay departamentos que están más robustecidos en cuanto a los servicios, hay otros que no tanto. Entonces, necesariamente tenemos que salir a charlar, por ejemplo, con el hospital, cuántos cupos camas va a tener para personas con problemas de salud mental que están descompensadas y que se requiere una internación obligatoria. También tenemos que pensar en reforzar lo que tiene que ver con el centro de estadía transitoria, que no sé si nos va a dar para este periodo, con no solamente con asistentes sociales, que ya lo tenemos, sino también con un área de salud y de seguridad. Pues si vos vas a internar compulsivamente a alguien, porque es el que presentó la negativa, también tenés que tener cierta seguridad mientras esté allí. Pero bueno, en definitiva estamos esperando estos detalles y próximamente los daremos a conocer. Ignacio, ¿a quién Tacuarembó ya se han encontrado con situaciones de este tipo? Sí, de hecho ayer hablaba con el equipo del Mides de la oficina de Tacuarembó y me recordaban que el año pasado, el otro, no, en realidad fue en pandemia, ya se había optado por la posibilidad de una internación compulsiva, orden del juez, orden del juez, el problema es que vos vas, haces el informe, está Capeli en situación de calle, vas, está descompensado, haces el informe, lo pasás a la justicia, pero vos por mientras no lo tenés detenido, porque no hay un delito. Entonces cuando el juez determina la internación compulsiva capaz que la persona ya ni está, ¿me explico? Esa era una de las dificultades que había, pero sí se intentó por ese lado y después sí sabemos de situaciones que no somos médicos, digo, los que trabajamos en el ministerio, pero creo que el sentido común de que efectivamente están descompensados en la vida pública y con bajísimas temperaturas durante el invierno, bueno, representan un peligro para sí mismo y para los demás.